¡La danza Ana Huayna! ¡Esos aplausos, señoras y señores! Ana Huayna, danza costumbrista de la provincia de Esquinar, es interpretada por los majas y asnas, casamenteros, en fechas patronales y costinas. En cada huayna es el hibirio, pero nuestra virilidad, fortaleza, virilidad y destreza para garantizar a la mujer que le quita los sueños, es acompañada hasta el medio de los días, atrapando las cuerdas que es el testigo de sus andanzas de día y de noche. Estos jóvenes enamorados, a impresionar y ganarse el corazón de la mujer, bailando, sonbichando, en un lugar del viento que se va imponiéndose de esta manera. ¡Señoras y señores, la danza Ana Huayna! ¡Esos aplausos! En escena, la gloriosa institución educativa Coronel Ladislao Esquinar, nivel secundario de nuestra provincia de Esquinar. Con mucho respeto, con en consideración de ustedes, la danza Ana Huayna. ¡Suscríbete al canal! 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 canquias, golas, chepilitas y tapicios que te puede visitar la hermosa flor. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!